...caiga porque creo que de la movilización social vendrán los cambios. En este país el cambio no vendrá de arriba, va a venir de abajo, del pueblo, de los ciudadanos. Recuerden que en una democracia verdadera el puesto más importante no es la silla del águila, no es la presidencia. El puesto más importante es el de ciudadano. Entonces nosotros somos los que tenemos el poder y hay que administrarlo y hay que utilizarlo y hay que exigirle a nuestros funcionarios resultados y cambios. Y para eso estamos aquí, para cambiar. Bueno, ya he venido para hablar con ustedes sobre periodismo. Yo, como ustedes saben, escribo en La Jornada, ahora soy colaboradora de La Jornada, pero llevo ya años trabajando en medios independientes, antes estuve en proceso. Entonces represento a un sector del periodismo más independiente, el periodismo crítico. Este país en este momento tiene dos tipos de periodistas. Los periodistas críticos, dispuestos a ejercer con independencia su labor, a arriesgarse para contar la verdad, y los periodistas que están con el poder. Y digo periodistas entre comillas porque son simples merolicos del que manda. Son los aplaudidores oficiales. Y si este país tuviera más periodistas independientes como Carmen Aristegui, por ejemplo. Más periodistas independientes y libres como Lidia Cacho. Más periodistas independientes como Julio Astillero, por ejemplo. Mañana vamos a estar aquí todas, allá enfrente, en un encuentro de periodistas. Estamos reivindicando la labor del periodismo independiente y crítico en un momento muy difícil. Digo en un momento difícil porque se nos viene el retroceso de 70 años. La involución la quieren imponer. Y eso significa coartar la libertad de expresión, coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces nosotros tenemos una misión. Y la misión es dejar, no permitir que la mentira permanezca, sino que hacer lucir, hacer brillar la verdad. Y para ello estamos dispuestos a arriesgar lo que haya que arriesgar. Desde aquí o desde el extranjero como Lidia, que se tuvo que ir precisamente por las amenazas que están afectando al periodismo independiente de este país. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que pretenden imponer? Un modelo que ya todos conocíamos. El PRI dice que viene con el nuevo PRI. Es decir, el señor Peña Nieto, él dice que él tiene al nuevo PRI. ¿Y cuál es el nuevo PRI? ¿El señor Beltrone? ¿Don Beltrone? ¿Don Gamboa? Eso es el nuevo PRI, porque uno va a ser, eso han dicho y eso quieren, va a presidir el Congreso de los Diputados y el otro, los senadores. Entonces si ese es el nuevo PRI, imagínense cómo será en el tema de libertad de expresión. Quieren censurar, quieren coartar. Vivimos en un país sometido por los grandes grupos mediáticos. Estoy hablando de grupos mediáticos encabezados por Televisa, una organización, una empresa que se ha dedicado a intentar dirigir el destino de este país. ¿De qué manera? Intentando imponer al próximo señor de los pinos. Entonces, Televisa ha impuesto una verdad, al igual que TV Azteca. Son el duopolio televisivo que padecemos los mexicanos de manera impune y de manera injusta. El espectro de la televisión y de la radio estamos exigiendo que se abra, que se abra para que haya nuevas cadenas de televisión, para que haya nuevas cadenas de radio. Y por eso quieren silenciar a MBS, por eso quieren castigarla y por eso, a través de las concesiones, pretenden callar a Carmen Aristegui. Pero no lo vamos a permitir, ¿verdad que no? No lo vamos a permitir, principalmente porque las voces libres, las voces independientes de medios, como el periódico La Jornada, en donde nosotros nos podemos informar diariamente de lo que verdaderamente está pasando en este país, escasean. Entonces, tenemos nosotros que defenderlos desde su posición, desde la nuestra, nosotros no quedándonos callados, no permitiendo el silencio cómplice. La situación de los periodistas, les voy a dar un panorama brevemente, es verdaderamente grave y difícil. Es nuestro baterista, cuatro años tiene o dos, es fantástico, por si nos quiere animar. La situación es, el panorama es que han perdido la vida más de 120 compañeros. En este país, se mata periodistas como Matar Moscas. Y no hay un solo caso resuelto. ¡Se matan chingadanos! Exactamente, para allá vamos también, porque vamos a hablar de la guerra que ha dejado más de 100 mil muertos. Aunque el señor Felipe Calderón no nos quiera contar, si saben ustedes que no nos quiere dar la última cifra de ejecutados. Pero nosotros sabemos contar y sabemos que antes decían que había 70 mil y que ahora son más de 150 mil y que hay alguien de que habla, los alcaldes hablan y los gobernadores, algunos alcaldes y gobernadores hablan de 250 mil víctimas. Recuerden que en este país hay 40 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, que se han convertido desde el principio a la fecha a un millón y medio de personas que han tenido que abandonar sus casas por razones de violencia. Entonces, si me permiten ustedes, empezaré por darles el panorama periodístico, ese del que hablaba que había 120 colegas asesinados, 15 desaparecidos y cientos de agresiones de todo tipo. Y digo agresiones porque la agresión de la censura es una agresión que le afecta a todos los mexicanos. Cuando matan a un periodista no solamente están matando a un ser humano, a una persona, a un ciudadano como cualquier otro. También están matando un poco de la democracia, también están matando un poco de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad de información. De esas tres libertades que son bilaterales, que les pertenecen a ustedes y a nosotros como periodistas y que tenemos que defender juntos. Las agresiones se dan de todo tipo. Antes se mataban periodistas discretamente, ahora se decapitan, se descuartizan y antes era solamente a hombres, ahora también a mujeres. Está la compañera de Veracruz, decapitada, hay otra más en Nuevo Laredo, a quien decapitaron por tener un bloque en donde se hacía llamar la nena de Nuevo Laredo. Imagínense, se usaba un pseudónimo y como quiera identificaron quién era y fueron a asesinarla. Quiero decirles que de estos 120 asesinatos de periodistas, el 60% lo han cometido, créanlo o no, para muchos es difícil de creer, pero la mayoría de estos asesinatos son cometidos por fuerzas del Estado, por la violencia del Estado. Porque al gobierno no le conviene que haya periodistas libres e independientes que cuenten la verdad. Por eso hay una impunidad que invita la repetición del delito. Tenemos una impunidad que lo que está generando es más muerte, más desaparecidos. Hace unos días mataron a dos compañeros fotoperiodistas en Michoacán. No para el conteo, no para el número de ejecutados. ¿Qué es lo que pretende el próximo régimen que intentan imponer y que no lo vamos a permitir? Intentan imponer una capa de silencio, la oscuridad, el oscurantismo en medios de comunicación. Es decir, volver a aquel esquema en donde no había una sola voz. ¿Ustedes se acuerdan de la dictadura priista, la dictablanda le llamaban? Aunque era bastante dura esa dictadura porque también había un montón de desaparecidos. Ahí está la lucha de Rosario y Barra de Piedra. Más de 600 desaparecidos desde Luis Echeverría hasta antes de Felipe Calderón. Porque Felipe Calderón, ¡ay! ¿Cómo se va a ir ese señor? ¿Por cuál puerta se va a ir, Felipe Calderón? ¿Por la puerta de atrás o por la de enfrente? Por la de atrás, ¿verdad? Se va a ir como llegó. Llegó por la puerta de atrás y se va a ir por la puerta de atrás. Vergüenza le debería de dar porque es el señor de la guerra. El señor de los muertos. Y será recordado como un ser inferior, un ser mínimo, a quien no le importó el sufrimiento de su pueblo. A quien prefirió, prefirió ignorarlo. Prefirió mirar hacia otra parte, ante la estela de dolor dejada, en todos los estados de la frontera. En donde hay miles y miles de muertos y más de 40 mil desaparecidos. Felipe Calderón se va a ir como la indominia de este país. Será recordado en los textos de historia como un ser mínimo porque no tuvo la grandeza de aceptar sus errores. Porque llegó cuestionado por un fraude electoral. Porque jamás alcanzó la legitimidad a través de las armas. Porque así lo quiso hacer. Por supuesto, él invitando a los mexicanos a que entraran a defender a México. Y él desde los pinos. Pertechado como un emperador débil con su ejército. Con un ejército, un ejército también de merolicos. De pseudo periodistas que se dedican a aplaudirle. ¿Ustedes conocen a algún pseudo periodista? Sí, son conocidos, ¿verdad? Son famosos. Lo más triste de esta profesión es cuando alguien se atreve a vender la pluma. Cuando alguien se atreve a vender la verdad. A cambio de mucho dinero. ¿Cuánto dinero ha repartido el poder en turno para silenciar y para conseguir aplaudidores del Estado? Millones de pesos. Dicen que hay periodistas que empezaron este sexenio con una mano adelante y otras y ahora están millonarias. ¿Será verdad? ¿Por qué traicionar en primer lugar a México? ¿Por qué traicionar los principios de la democracia? ¿Por qué traicionar los principios del ejercicio periodístico? Eso es algo que tenemos que analizar y cuestionarnos también nosotros. ¿Narcotraficantes? ¿Narcotraficantes, sí? Así es. Ahora les voy a dar la palabra porque yo quiero que esto se convierta en un diálogo entre ustedes y yo. Yo acabo de publicar un libro en octubre que se llama La frontera del narco. Es un libro que relata lo que hay detrás de los muertos. Nos hemos dedicado a contar los muertos, pero nos falta contar las historias que hay detrás. Cada persona tiene nombre y apellidos. Cada persona debe ser recordada y no silenciada en el silencio de los sepulcros, en el silencio de una fosa común, clandestina u oficial. Porque hay 10.000 cadáveres sin identificar producto de esta guerra delirante de Felipe Calderón. Imagínense, las cifras hablan del fracaso. 150.000 muertos, hay quien ya dice, el Departamento de Estado norteamericano lo dice y parece ser que Estados Unidos sabe más de este país que el propio Felipe Calderón. Un millón y medio de desplazados, 20.000 huérfanos, 1.500 niños asesinados. Las cifras hablan del fracaso. Entonces tenemos que tener claro que nos toca a nosotros rescatar las historias de guerra. Y nos toca rescatarlas para rescatar la memoria, para no repetir la historia, porque estamos condenados a repetirla. Vamos a necesitar varias décadas para saber qué es lo que realmente ha pasado en estos seis años. Varias décadas para determinar cuántas fosas comunes hay en México. Cuántas narcofosas. Yo estoy en contra de ese término porque no todos los que están ahí enterrados eran narcos. De hecho, el gobierno quiere hacernos creer que la mayoría de los 150.000 muertos eran malos. Eran delincuentes. Y como ya no se pueden defender, pues por eso lo dicen. Pero para eso estamos nosotros, para contar la verdad y para no dejar que mientan. La mayoría de esos 150.000 muertos era gente inocente. Eran jóvenes. Jóvenes. Estudiantes que tenían un futuro por delante. Amas de casa, niños. Señores trabajadores, que en un semáforo le pilló una balacera, ¿verdad? Que estaba en el lugar equivocado y la Marina se lo llevó a un centro clandestino de detención. Porque en este país, aunque no se diga, hay centros clandestinos de detención manejados por el ejército mexicano. ¿En qué ha convertido Felipe Calderón al ejército mexicano? En un cuerpo de asesinos, exactamente, de violadores de la constitución, de la propia ley. Se han convertido en lo mismo que persiguen, en delincuentes. Y delincuentes de lo más rastrero, porque ellos tienen el poder. Secuestran a la gente, se la llevan a los centros clandestinos de detención, a los muchachos que pillan en un puesto de tacos, en una gasolinera. ¿Cuál es su crimen? Ah, no, tú vendes droga. Tienes que decir que vendes droga. Tienes que decir que eres Zeta. O que eres Golfo. Pues no. Ahí es donde nosotros tenemos que alzar la voz. Dicen que hay centros clandestinos en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, con cientos, con miles. Hay un sobreviviente, un señor que salió y dice, él cuenta, que había más de mil hombres ahí. Menos mujeres, pero la mayoría eran hombres. ¿Para qué los tienen en el centro clandestino de detención, la marina? ¿Para qué los quiere el ejército? Y de esto nadie habla. Así existieron en la dictadura argentina, los hubo en la dictadura chilena. Y fíjense, se supone que esto es una democracia. Una democracia simulada. Y ahora Felipe Calderón nos quiere hacer creer que él está amenazado por el Chapo Guzmán. Que sufre mucho. Que vive con la zozobra, con el riesgo encima. ¿Ustedes creen que el Chapo Guzmán, que ha sido el cártel de Sinaloa, el cártel protegido por la presidencia, el cártel protegido por el gobierno, el cártel que no ha tenido tantas detenciones como los otros cárteles, porque ahí están las estadísticas para demostrarlo. El capo del sexenio se llama el Chapo Guzmán. Ismael el Chapo Guzmán. Ismael contra Trudor. Entonces, si él es el capo del sexenio, ¿cómo es posible que tenga amenazado a quien lo protege? ¿Quién se cree eso? Difícil de creer. Lo que pasa es que antes el PRI, cuando estos 70 años de dictadura nos echaba mentiras y mentiras, y la gente en los pueblos remotos, en las ciudades, la gente con menos recursos se las creía. Pero ahora ya no. Ahora hay redes sociales. Está el Twitter, está Facebook, para desmitir las verdades oficiales o las mentiras oficiales. Entonces ya no nos creemos sus mentiras, y no nos los vamos a creer. En este panorama, en este panorama que yo les hablaba periodístico, es muy riesgoso lo que tenemos, porque ¿quién va a contar la verdad? ¿En qué medios de comunicación nos vamos a informar? Desde luego, yo ya no prendo la tele, yo no sé quién de ustedes la ven. Los telediarios ya no se pueden ver, no cuentan toda la verdad. Los noticieros, hay que irnos a las redes sociales, hay que irnos a los medios independientes, hay que irnos a periódicos como La Jornada, ¿verdad? Hay que escuchar radio en programas como el de Carmen Aristegui, en MBS, que son islas de libertad, son lugares donde se respira libertad. Entonces les decía yo que en la frontera del marco narro las historias que hay detrás. En este momento hay graves problemas y de cifras ocultas. Una de ellas, además de los muertos y desaparecidos, es el número de feminicidios. No quieren contarlos. Los gobernadores, como Peña Nieto en su momento, no quiso declarar la alerta de género para proteger a las mujeres del Estado de México. ¿Qué ha generado esto? Mucho más muertes, muchas más agresiones. Entonces tenemos incrementos de feminicidios horrorosos, como en Nuevo León. El feminicidio se ha incrementado 680%. Matan mujeres a lo bestia y todos son impunes. Aparecen los cadáveres descuartizadas, encostales, las muchachas embarazadas con el vientre abierto, todos los componentes del feminicidio expuestos en los cuerpos. Porque no se puede decir que son crímenes o crímenes dolosos, como a veces los tipifican. Es feminicidio porque tiene el componente de género, el componente de odio al origen, el componente de odio a la mujer. Y no se está haciendo nada. La mujer ha tomado un papel determinante en la guerra contra el narco porque son las mujeres las que están protegiendo a sus niños y a sus esposos, a sus parejas. Son las mujeres las que están dando la lucha. Pero el tejido social, eso es lo que ha provocado Felipe Calderón, está ya verdaderamente dañado. En una colonia como en la Independencia, en Monterrey, Nuevo León, tú entras y te das cuenta que quien vende la droga son las amas de casa. Los niños son los halcones. Los hombres se dedican a halconear también, pero desde muy chiquitos los pequeños ya los empiezan a enseñar. ¿Por qué? Porque ese es el triunfo de Felipe Calderón, haber dañado el tejido social de este país. ¿Cuántas décadas tardaremos para recomponer ese tejido social? Han destruido la forma de vida en las comunidades. La droga ha penetrado. Antes la droga pasaba de este país hacia Estados Unidos, era solamente un puente. Ahora el problema es que la droga se queda. Y el consumo ha aumentado en millones. Se dice que en tres o cuatro millones, la mayoría jóvenes, los niños empiezan a consumir desde los doce años. ¿Qué necesidad de tener un país desangrado? Un país como este. Un país en donde el tejido social ha quedado tremendamente dañado. Y más dañado va a quedar si intentan seguir imponiendo a su candidato. Si intentan seguir colocando en la silla del águila al hombre elegido por los grupos de poder, por los dueños de México. Es difícil contarles a ustedes estas historias de feminicidio porque en Apodaca, Nuevo León, por ejemplo, las desaparecidas se han incrementado hasta un 300%. En el último año han desaparecido 200 muchachas de 17 a 23 años. Van por la calle. Mira qué bonita. Se la llevan en las camionetas solamente por verlas guapas, ¿verdad? La mayoría de ellas no vuelve a aparecer. Se las llevan al tráfico sexual comercial. Las setas han descubierto que una cuerno de chivo la venden una vez o dos. Pero a una mujer, el cuerpo de una mujer lo venden 10, 20, 100 veces. Y más si las agarran desde los 15 años. Imagínense ustedes. Hay familias enlutadas buscando a sus desaparecidos, a sus desaparecidas. No saber qué pasa con ellas. Y el Estado permanece inmóvil. La mujer en este país vale menos que nada. Hay lugares en donde el feminicidio, como en Ciudad Juárez, ha alcanzado niveles insospechados. En donde las muertes de Juárez, como se empezó a llamar y se hizo a nivel internacional, un fenómeno digno de analizar y de investigar, ya no son ni siquiera tomadas en cuenta. Hay autoridades que prefieren ignorar estos crímenes y otras más, simular que se hace justicia. Pero verdaderamente no se está haciendo justicia. Si no cuidamos a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros hombres, ¿qué esperan? En pueblos de Tamaulipas, empezando por San Fernando, recuerdan las cosas de San Fernando. Esas cosas que descubrieron el genocidio contra los migrantes, contra nuestros hermanos centroamericanos, que solamente pasan por México para llegar al sueño americano. Y descubrimos cómo en las cosas de San Fernando secuestraban autobuses enteros, con 100, 70, 50 pasajeros. Los mataban a todos. Dicen que hay autobuses incluso enterrados. O sea, los enterraban, los deshuesaban los autobuses. Y está lleno de fosas. No se sabe cuántas fosas hay en Tamaulipas. Tampoco en Coahuila, tampoco en Nuevo León. Pero es verdaderamente dramático saber que en tan solo seis meses han desaparecido 11 mil migrantes. ¿Qué está haciendo el Estado para controlar la corrupción del Instituto Nacional de Migración? Porque son las mismas autoridades las que entregan a los migrantes a los Zetas, al Cártel del Golfo. Cada migrante, y les digo esto porque he estado en los albergues en Coahuila, manejados por el padre Pantoja, con el obispo Raúl Vera, que ustedes también conocen, Jatí Vera. Ellos están haciendo una labor muy bonita. En estos albergues, los Zetas se ponen afuera para esperar que salgan los migrantes, como si fueran sopilotes. Migrante que sale a comprar una soda, una bolsa de pan, migrante que agarran, porque cada migrante cuesta de 500 a 5 mil dólares. Los secuestran y entonces ellos tienen que llamar a su familia, imagínense en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, los tienen que llamar para pedir dinero. Como no tienen, los matan. ¿Y de qué manera los matan? Hablando con migrantes en el albergue del padre Pantoja, en Coahuila, uno de ellos me dijo que había sido testigo cómo en Tabasco detuvieron a 20 migrantes y cómo al no tener dinero la familia en su país de origen, lanzaban a los migrantes a un pozo que tenían a un pozo lleno de cocodrilos para alimentar a los cocodrilos. Los gritos de la gente. O sea, estamos viendo matanzas, masacres cada vez más alejadas de lo humano, cada vez más superadas por la barbarie, por la perversidad, por la destrucción del humano contra el humano. Dicen, no, es que esta gente anda drogada. ¿Cómo pueden hacer esas cosas? Pues no, todos andan drogados. Yo entrevisté, hay un lugar en Culiacán en donde se juntan los sicarios y a la una de la mañana fui porque me dijeron que a partir de la una empezaban a llegar. Tú vas ahí, contratas a un sicario, imagínense, hablando con uno que aceptó ser entrevistado me dijo que él cobraba tres mil pesos por matar a alguien. Eso es lo que cuesta la vida hoy en día, tres mil pesos. Tres mil pesos, imagínense. Y yo, dijo, soy especialista. Y sacó una dama. Corto cabezas. Ese relato está incluido en un libro que editó Paco Ignacio Taigo y que regalamos aquí en la feria anterior. Ojalá y lo puedan conseguir. ¿Cómo se llama, José? Ese libro del año pasado. ¿De los cuates para la raza? Está en la página de la Brigada Cultural. Y ese relato cuenta, pues, ese mundillo de los sicarios. ¿Y quiénes son los sicarios? Creerán ustedes que son personas especiales o que están entrenados. La mayoría de ellos son tomados de las colonias pobres. Son ninis. En este país hay casi ocho millones de ninis. Ni estudian ni trabajan. Son jovencitos. Por eso cada vez los matan más jóvenes. Son muchachos a los que les dicen no tienes trabajo, no estudias. No hay políticas sociales que los protejan. No hay centros deportivos. No hay posibilidad de ingresar a la preparatoria, a la secundaria. Mucho menos a la universidad, a una carrera técnica. El Estado los tiene abandonados. No hay políticas sociales. Entonces llega un narcotraficante y le dice yo te voy a pagar tres mil pesos por matar gente. Cada uno que mate te doy tres mil pesos. O cinco mil pesos a la semana por vender droga. Pues por supuesto que la mayoría de ellos aceptan. Dicen prefiero vivir cinco años como rey que toda la vida como buey. Ese es el tema. Imagínense. Y viven muy poco tiempo. La mayoría de ellos los matan. Entonces, la realidad de la guerra, señores y señoras, no es de buenos y malos. No es. Es que en los hospitales, cuando fui a hacer un reportaje, me decían nosotros aquí, una doctora, primero preguntamos si es malito o si es una persona cualquiera, un ciudadano. Ahora, atendemos primero a los ciudadanos y a los malitos a veces los dejamos morir. ¿Quiénes son ellos para saber si son malitos o buenos? ¿Cómo se sabe si son malitos o buenos? ¿Ustedes recuerdan al general Viviano Villa? ¿A ese general que yo entrevisté en Torrión que decía que él cuando agarraba un seta lo mataba? ¿Que para qué entrevistarlo? ¿Que le vaya a contar a San Pedro lo que hizo? Si el ejército comete ejecuciones extrajudiciales, imagínense las policías, la marina, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, ¿qué derecho tiene un médico o una enfermera a atender a una persona determinando si es buena o es mala? ¿Se creen dioses o cómo? Esta dicotomía del bueno y del malo está equivocada. En esta guerra no hay buenos ni malos, en esta guerra hay víctimas. Muchos son víctimas, incluso a veces los que están en la cárcel, porque 60%, 70% de los que están en la cárcel no están condenados. Quiere decir que no han sido investigados debidamente. ¿Cuántos inocentes hay en la cárcel? ¿Cuántos? La mayoría. Para eso tenemos esa película de presunto culpable, que es más común de lo que creemos. Y hablo de la cárcel porque las agresiones a periodistas hoy en día son muy diversas. En mi caso, la agresión se dio metiéndome a la cárcel. Hace, pues, el 5 de julio. ¿Cómo olvidarlo? Gracias a la movilización internacional, a la solidaridad de compañeras y compañeros, al grito de libertad lanzado desde España por Paco Ignacio Taibo, él fue el que pidió mi liberación inmediata. La rueda de prensa que hizo fue para pedir que me liberaran, para denunciar lo que estaba sucediendo. y cómo uno, si tiene un problema personal, es atacado por el Poder Judicial, el contubernio, con el Poder Gubernamental, para encarcelarte y para silenciarte. Hay muchas estrategias. Estuve en resa 24 horas. No fue mucho, pero fue suficiente para pasar unas horas asiadas en una diminuta celda y ver cómo estaban los presos. Yo ya había entrado a la prisión, a todas las prisiones de Nuevo León, porque entro y salgo haciendo reportajes, contando las historias de los presos. Pero es muy difícil entrar y salir a quedarte a dormir. Y en mi caso, hubo que estar ahí las 24 horas. La jueza, por una falta administrativa, no permitió que yo pagara una multa de 1.700 pesos y me dejó en prisión. Pues quiero que sepan que salí fortalecida, salí convencida de que en este país tenemos que seguir contando la verdad. Tenemos que seguir contando lo que sucede, tenemos que contar las historias que son despreciadas por la mayoría de los medios. Tenemos que luchar, Señor, por supuesto. Por supuesto tenemos que luchar. Hombro con hombro, unirnos, porque la unión hace la fuerza aunque la frase esté trillada. Y en este país las agresiones vienen disfrazadas también porque a veces están los despidos o la censura. Es el monstruo de mil cabezas para los periodistas. La censura nunca aparece por su nombre. Siempre viene disfrazada. No te publicamos tu artículo o tu reportaje porque no hay espacio. Porque la línea editorial ha cambiado. Porque, exacto, porque estarse discriminando. O porque, como le dijeron a John Ackerman en MBS, justamente, que ya no esperó una semana y otra semana y otra semana y no le publicaban su artículo en donde él hablaba del fraude electoral. pareciera que a los funcionarios, al establishment que maneja los hilos de este país les da miedo la palabra fraude. No querían que habláramos de fraude. No queríamos, no querían antes de las elecciones que Andrés Manuel López Obrador dijera que podía haber fraude. Se abalanzaban, había una andanada de críticas contra aquella persona que se atreviera a escribir la posibilidad real de que hubiera fraude. Yo hice un artículo unas semanas antes, se me tiraron a la yugular diciendo que no había condiciones para el fraude, que todo era súper limpio, que estaban las instituciones perfectamente organizadas para que todo fuera conforme al derecho. Teníamos el tribunal, teníamos el IFE, ¿y qué es el IFE? ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué es el IFE? El IFE. Yo he descubierto que el IFE siempre ha habido fraude electoral porque cuando las urnas y las boletas se mandan, siempre hay chanchullos, siempre hay quien las robe y en este caso Enrique Peña Nieto las robó porque eran de López Obrador, quiera o no, Enrique Peña Nieto no ganó. Sabemos que 70 años de PRI y no queremos un México más de PRI. Vamos a ganar y vamos a hacer justicia. ¡Que viva el pueblo, señoras y señores! ¡Basta de pobreza! ¡Basta de secuestros! ¡Basta de injusticia! ¡Basta de maldad! Sí, señoras y señores, vamos a denunciar el fraude electoral que hay. Y hay pruebas contundentes. En la televisión se ha visto, en los medios de comunicación, el famoso gallinazo, los borregos, llevaron a los animales en acurules de la Cámara de Diputados. ¿Qué es eso? Ese fraude electoral. ¿Por qué no? ¿Por qué no denunciarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué el pueblo no levantarse? ¿Por qué tanta injusticia y tanta discriminación? ¿Por qué no generar empleos? ¿Por qué tanta injusticia de tanta gente que es discriminada y el gobierno tiene que hacer justicia? ¡Y justicia somos nosotros el pueblo! ¡No! Ahora voy a pasar a las preguntas y respuestas para que los demás también puedan hablar, los que quieran dar su opinión. Pero primero y para terminar, déjenme decirles este tema del fraude. Antes era políticamente incorrecto, antes de las elecciones, hablar del fraude. No podíamos mencionarlo. Hice ese escrito, ese artículo y por supuesto hubo muchas críticas, pero después la gente le empezó a caer el rey de que el fraude se estaba maquinando, no de unos meses, sino de años atrás. Estaba ya el PRI organizándose para intentar volver a los pinos de cualquier manera, incluso comprando millones de votos. Entonces, a Paco se le ocurrió la maravillosa y extraordinaria idea de hacer este folleto con materiales que demuestran las irregularidades del proceso electoral. Yo colaboro aquí con un material en donde estamos exponiendo el famoso tarjeteo.